¡Ay, hombre! ¡Un canto con sentimiento! ¡Ay, hombre! ¡Un canto con sentimiento! Impidan mirarnos de frente y decirnos te quiero Por eso hoy con el alma hecha sentimiento Con el amor que llevo aquí dentro En este pecho lleno de emoción Ahí vengo a decirle a mi hermano cuánto lo quiero Y yo le doy las gracias al cielo Por este amor de mi hermano y yo Que la gente se entere que lloramos, que sufrimos Que la gente se entere de estos años bien vividos Pero que sepan también que hoy estamos muy felices Que cantamos, que gritamos, que gozamos de buena salud Ay que estamos vivos Ay mi hermano de alma, mi hermano querido Ay mi hermano de alma, mi hermano querido Tú siempre serás mi hermano, yo siempre seré tu amigo Tú siempre serás mi hermano, y hoy por tu existencia brindo Nanito Castro Mi hermano de alma, mi hermano de alma Ay hombre Y en Bogotá, mi hermano de alma, mi hermano de alma, mi hermano de alma Y en Bogotá, tu hermano querido, Víctor Castro Es inevitable el tiempo Sigue su camino Y un día, mi hermano de alma, mi hermano de alma, mi hermano de alma, mi hermano de alma, que la vida se fuma, se acaba, como una frágil pompa de jabón Quizás al final, el sentimiento es lo único que queda Un abrazo que deja la huella, en el espacio eterno del amor Que la gente se entere, que la gente se entere, que lloramos, que sufrimos Que la gente se entere, de estos años bien vividos Pero que sepan también, que hoy estamos muy felices Que cantamos, que gritamos, que gozamos de buena salud Ay que estamos vivos Ay mi hermano de alma Mi hermano querido Ay mi hermano de alma Mi hermano querido Tú siempre serás mi hermano Yo siempre seré tu amigo Tú siempre serás mi hermano Y hoy por tu existencia brindo Dame un abrazo mi hermano Dame un abrazo querido Dame un abrazo mi hermano Ay mi hermanito querido Tú siempre serás mi hermano Tú siempre serás mi hermano Yo siempre seré tu amigo Ay tu siempre serás mi hermano Yo siempre seré tu amigo Ay mi hermano de alma Dame un abrazo mi hermano Dame un abrazo querido Ay mi hermano de alma Yo siempre seré tu amigo Gracias.